25 en el centro del área de Cabeza Sol Faúndez Gool 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 De Nacional Lo hizo Franco, lo hizo Faúndez Cuando pasaba poco y nada En el partido Aparece un centro desde la derecha de Brian Ocampo Y la cabeza De Franco Faúndez Para abrir el Para romper el 0 en Belvedere Nacional Le gana 1-0 en Liverpool Franco Faúndez El autor del tanto Y al fin, al fin llegó la apertura El score en Belvedere, el pase por derecha Para el Pumita Rodríguez que levanta el centro Se elevó por los aires Franco Faúndez Que de cabeza pone a mandar a guardar esa pelota A los 57 minutos de la segunda parte Nacional que ya le gana 1-0 a Liverpool Séptimo gol Para el futbolista Tricolor En su vigésimo primer partido esta temporada Con la camiseta de Nacional Franco Faúndez Que pone a Nacional arriba 1-0 ante Liverpool ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!